Fue como hace 15 años que le regalé a una prima mía de la línea un ramo de flores su 50 cumpleaños. Nadego de incógnito siempre que puedo, borro luego las cookies al terminar, no utilizo Google. Me gusta comprar algo que tenga la seguridad, o por lo menos piense yo que tengo la seguridad de que es buen producto y que es durable. I don't like all the pressure on deliverers and having to get products really fast to people's houses, so that is a real downside. Well, you've got a kind of 3D image of whatever it is in front of you, you're kind of moving stuff around like this to find the size of jeans that you want at the back of the store. Cojo ideas de todo tipo, me da igual el producto que sea, y te la pones en tus carpetitas.